Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro No soy un youtuber, como mío no hay otro, la forma de hablarle, eso es lo más gracioso Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Voy a tener que ir por Candy, y ojalá que le haya visto los videos, y que le haya visto los comentarios Porque así no tenemos que hablar mucho con él Este... Vamos por el agua, y ocupamos Nor Suiza Este... ¡Épale! ¿Tienes agua? Pacolín ¿Tienes agua? ¿Me das dos galones? Hijo de eso Este... ¿Cómo? Para los que no saben cómo manejar parte de moto Se hace encina, mira Se hace aquí, en la llave, encina Y luego luego se hace encina, se prende encina y luego se hace encina, se escucha de reversa encina y de aquí encina hasta atrás, mira, claro, se escucha el reno encina, ahí se escucha no se escucha, no se escucha, se escucha, si no pero próximamente si el hogar viene el galón de la agua se cae, yo que vio prima les decía una base porque más que nada ocupan aquí a la o a trimotos para cargar el agua para que caiga para su utilidad, me decía una basecita atrás para ocitar los galones aunque yo le digo chavo de que vende agua que vende para acá a vender los galones pero no ha venido voy peleando aquí con los volantes, ese primo es nieto él, ese primo es nieto, el mero mero de aquí el este este nieto es un primo que yo quiero mucho, este ajá eh, ¿me vas a echar a chatos ríos o no? al final ¿me vas a echar? sí ¿tú? sí, al final me vas a echar a ríos para que digan que, ah, que va a echar, que no vas a hacer nada es que yo, yo nací con, 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 ay nací con, 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 oh, nací con instintos de mujer no, no, no quiere decir que soy, que soy este este, este, mire, así es como se hace la tortilla que es el rancho, mire para que vean, aquí no, aquí, mi prima, ella, ella pone en el comer, pero, da la situación que, ahorita tiene masa, se está congelado ajá, yo iba a decir que el maíz, el maíz está fresco todavía, este año no, este, mira, así es como se hace las tortillas, con maseca a ver, que maseca que usas, pide a ver, ahí la maseca, más molado también, verdad? sí mira, esta es la maseca que usamos aquí, para echar tortillas, mire este, ayer vinieron los del Diff, a regalar este, un despensa, pero, estoy enojado porque a mí no me dieron nada no estaba por eso, mire esta es la maseca que, utilizamos aquí, para echar tortillas es la que conozco yo desde hace que estaba de niño, pero bueno, mi suelda, si, ella si pone niscomble, ni está mal ah, de quien adelante va a poner niscomble? está congelada esta congelada, ok este, miren, una vez más, dice maseca aquí tienen los, dice, los ingredientes, harina de maíz, nixtamalado adicionada con, ok una de las cosas que quiero corregir, quiero que sepan mis amigos que ya empecé a practicar a leer porque eso que leo, diga así, como que, que muy, me voy a tan cuento, es como que no me gusta la verdad porque me siento como apenado, como que la gente me dice, oye, porque ahora esta rápido y porque no puedo leer rápido ok, voy a empezar a leer rápido, a hablar despacio y a leer rápido Voy a cambiar el programa Ok, vamos a ver Dice Harina de maíz nixtamalada Ay, soy yo Ok, adicionada Con ácido Ácido fódico Fódico ¿Cómo sabes que es un fódico? Hierro Y Sí Mejor leen el texto Están jugando ¿Esa sal también? No sabe que es Esa es algo nuevo para mí Mira, mi papi va a echar sal Las tortillas, eh Aunque dicen que la sal es mala No, claro ¿A listamal le echas tortillas o no? Sí ¿A listamal le echas tortillas? A listamal no le echas tortillas Ni masa A listamal le echas sal Hijo, te vas a caer No No, Junior Se va a echar la botella encima Vente Yo tengo ese instinto Como que cuando alguien está pedido Así el niño me da Como que me hablan Así nada Acá para mis guachas que me impus y yo Mis hijos que lo estaban en pedido Yo sabía que lo estaban en pedido De bolas Y que tenía que verlo Bebe Les digo algo para mis amigos A ustedes yo sé que les gusta ver recetas de comida Pero saben que a mí lo que más me gusta a mí De llevar las recetas de comida Hablando aquí en confianza Que al acabar me dan de comer Enseñenlo Está golpeando mi pelo Mamá Le hace así Oh Y voy a la noticia Mi sobrina y a tu su bebé También salió bien guapo Y no es porque A mí casi los niños como Sí Soy guachero Pero yo casi como Yo más como los niños Claro, obvio Pero a veces los niños Yo veo muy guapo De verdad Y es de verdad Aunque todos los niños son muy chicas Yo entiendo eso Pero pues la verdad Es que Sucede guapo Muy guapo Ay, yo me pierdo Me estás pisando Voy para llegar yo más rápido ¿Qué es tu vida? ¿Qué estás haciendo aquí? De zápele No le pasa nada Ah, me imagino que es como Se mira como si fuera este menudo Amigos, pollo Por el arroz No, es pollo con arroz Estoy jugando Miren Y de rancho, ¿eh? La pérdida acaba de poner ¿Eh? La pérdida acaba de poner Por siempre Ya se va a jacer La zona quemada Ay, me huele quemado Mi ropa ¡Se me quemó! ¡Ay, no! ¿Se quemó? Así es, ya estaba Ya estaba ¿Viste, quiero de ver Saquemos? No ¿Es bien mentiroso? ¿Por qué? ¿Por qué mi vieja? No ¿Por qué? ¿Por qué no soy mentiroso? Dice que ella Dice ella Dice ella No por nada, gordo Pero dices tú Tú lo que más me encanta De ti Dice que estás Pero y todo Dice mal hecho Como tú quieras Te da poder Todos los efectos del mundo Pero de que eres De que eres Bien sincero Eso que me gusta de ti Dice que Eres bien sincero Dice A veces no Porque soy Sincero que soy Porque digo Y he sido todo No, pues yo soy tan sincero A veces va Pero a veces pues Hay que ser Lo más Lo más que se pueda Las personas Que realmente observan Y les gusta Alguna persona Como es O les cae bien Esa persona Sabe cómo es la persona Sin que tenga que preguntarle nada Simplemente al verlo Saben quién es No hay necesidad De preguntarle a la persona Cómo es Tienes que observarlo Nada más Muchos se quejan De que se quedaran Una mal esposa O un mal esposo Ay no Porque Si tuvieran todo el tiempo Del mundo Para poderlo elegir O poderlo observar Porque no lo observaron bien Y se viene arrepentido Ya cuando está casado De al último Entonces realmente No digan No digan Que no se fijaron bien Vete para allá Vete para allá A la que más que te dan El pase Junior Es un pollo En arroz En arroz Cuando uno llega a tiempo Este No por nada Pero Lo que es la prima Pabla ¿Verdad? Bueno yo Yo lo voy a decir sinceramente Yo nomás como aquí ¿Verdad? Anta La prima Licha Anta mi suegra Anta La carnada Pues ya no se diga ¿Verdad? Pero esta es la primera vez Que veo yo La prima que está prendiendo Aquí la chimenea Y no le dije Prendila No, no, no No la usas No la usas No la usas No la usas Casi no la usas Yo le digo Que a mí me llama Mucha atención La chimenea Me gusta No sé por qué Tiene oscuro ¿Por qué? Menos a la vida Me puse a hacer videos Yo Como de otra forma Quería cambiar Mi 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 forma Más como No sé Pero no sé Me siento cómodo Cuando la gente Me mira como Con equipos Y eso Ya como que Se pone más Nervioso Como No sé cómo Como que Ya se va en serio Y no Esa es la misma cosa Lo más que quiere controlar La forma de mover mi mano A ver si ojalá Yo pueda ya Agarrar más práctica Para no mover tanto la mano Y no hay como Como se acabe el teléfono De volada Y órale Oh ¿Les digo algo? Así de atrás Mencionaba mucho yo Y me creo Que me pase Mencionaba mucho Que mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono No Yo no compro Si quería comprar Un teléfono Pero ya Ya tengo Mi vieja Me compro Las pantallas De los que ya tengo Porque tengo Tengo un 9 Y tengo 27 Y tengo muchos Tres Quebrados Pero para grabar Me sirven más Como 3 Pero ya mi vieja Ya me Le dije que me cargaba Las pantallas De los teléfonos Que ya tengo Solucionado Ya No crean Que porque yo les menciono Que hay Que no tengo teléfono Porque Quiero que Mi hermana Me regalara uno Yo quería comprar Pero en realidad Este Ya ya reale el problema Como que era La cara Así Ya me le iba a mandar Pero dije No mejor Voy a comprar Las pantallas Porque Me sentía feo Dejarlos Y una vez más Y no estaba planeado Le digo eso Del teléfono Pero Ahí va Candy Para allá Es más No le voy a poner Por tan Como si Cuenta que tiene Abrón Comida no así Todos los días Me está creyendo Mucho Candy Aunque si lo ocupo Pero Hoy te voy a hablar Delante de ustedes En cámara Voy a hablar Y voy a quedar Con Candy En un trato Con él Que se hable Que se hable Sin rollos Ok Aquí no es No es cosa De Es cosa Que Yo ¿Qué es hoy prima? No Feliz Es miércoles ¿Miercoles? Ok Bueno pues ¿Es miércoles ya? ¿Como las diez de la mañana son? Bueno Suponemos que son como las Es miércoles Es que ni qué Yo no lo he almorzado Me tomé ¿Qué te tomé? No me tomé Me comí unas nueces Nada más Y me va a comer Unos cereales Pero Ya no quiero Este Esa palabra que cabe decir la prima No es mala King Guerrero No es nada malo Es una palabra que usamos aquí Es de cariño No creen que El que te sería De hecho no lo voy a cortar No 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 es malo No es malo No es malo Dijiste que esta vez que me habla en memoria No todavía no Era pero ¿sabes qué? Prima No es palabra mala Pero ¿sabes que se pongan A que me hubo no habla aquí Porque realmente Yo No Si hay una serie de ellas Que son malas Pero bueno Ya ves lo que es Es Una madre pues es mi madre O sea No es malo Que piensen que no le tiene amor No 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 Está todo bien Un mes dice por amor Ajá Este Yo me he desvelado mucho Por causa de que Quería editar los videos Y pues de aro Se me revuelve Y hago desfrazbustis Pero no me tengo que fijar Como grabo Bien Pero nunca me detención Mía es ofender a nadie Ni provocar problemas Allí nada Porque ya se va El día que voy a correr Así de volada Vámonos Ya oyeron eh Mi prima después Cuando se vean Vean todo Porque ya no va a creer Piensen que Piensen que No van a venir No más que vi Si fue Ajá Estás dejando Tirar el caldo Amigo No Es el vapor No 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 Sí, sí. Ajá, ahí está. ¡Chan, chan! ¡Ahí, Candy! ¿Dónde está Candy? ¡Candy soy yo! ¡Ay, Candy! Simo, ¿viste el video de ayer o no? ¿Quién? Tú. Los quieren juntos. El mío también. Te mire ayer. Te digo una cosa. Bien grosera esta. A mí me gusta mucho el guacho cochino. Ajá, ajá. A veces uno le hace para mí sin grosería, ¿verdad? A mí me gusta como estás. A mí me gusta como estás. A mí me gusta como estás. A mí me gusta un apolo de guacho. Un guacho pequeño. Casi todos los guachos son guapos. Son guapos ellos, ¿eh? Ajá. Estos son feos. Mira. Me queman tortillas. No, me queman aquí. Están quedando. Miren. Les voy a comer tortillas aquí en el rancho. Cortado. ¿Quieres que estaba chiquito? ¿Quieres que estaba chiquito? ¿Quieres que estaba chiquito? ¿Hacemos que estaba con mi mamá? ¿Te echamos agüita? Sí pueden. No. Yo lo he hecho ahorita. Así no. Borrachito. ¿Cómo se llama? Borrachito. A ver. ¿Quién de ustedes sabe lo que sabe? Un taco con sal, ¿verdad? Miren. Cuando la mamá lo hacía así. Quiero que me comenten y me pongan un like si piensan que esto es bueno o no es bueno. ¿Quién de ustedes sabe? ¿Ha comido un taco así? Y luego cuando vean dos niños, lo partieron en dos o en tres, ¿verdad? Aunque vean un niño. ¿Quién de ustedes ha comido un taco así? ¿Y también que me digan si estaba bueno o no? ¿Y un niño que hace tortillas? ¿Qué? ¡Bochilote! ¡Pobre! ¡Ripo! ¡Como ya, hijo! ¡Siempre! ¡Como ya, hijo! ¡Como ya, hijo! ¡Sí! El guachiguero está aquí. No me ayuda a voltear la tortilla. ¡Oh! ¡Ese! Me invoqué mucho con acá. ¡Ven, Diego! Me dijeron que ya no había comiendo. No me acordaba. Lo que no abre comiendo. ¡Oh! Eso sí se ve mal. ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes trae su plato? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes? No, no. ¿Quién es el管ador? Sí, ya está aquí. ¡Nombre! Yo me voy a comer, ¡Estoy bien! ¡Ya lo comen! ¡Sí, se lo comen! ¿A Juniors no le damos a comer a Juniors? ¡No nos van a comer una cosa bella! ¿Alguien tiene que ir a las piernas de bella de papas o no? No. La mía es la pierna Mi viejo la habla Mi pieza de pedido es la pierna Es la que a mi me gusta El bebé también El bebé también Entonces como que si quede porque viene en tu hogar Ahí está la pierna ¿Esta de granja o de granja? Pues según yo lo compré de rato Que lindo, que lindo, que lindo O por si alguien se recuerda de los pollos Ya está bien, gráñense Después se los voy a utilizar De hecho tengo un mal disgusto Ahí en esos pollos Pero todo está olvidado Miren mi gente Así como a mi me gusta No te pongas, yo te asentaré No te pongas, yo te asentaré Ahorita Estaba Candy Allí iba a estar arriba Aquí sí Habla con él pero Porque no me interesó Y pues mejor dejé de grabarlo Porque No creo que esto se vea Ni estoy haciendo De la forma que De la forma que quiere que se vea Mal es, ¿verdad? No Simplemente que Les voy a saber, ¿verdad? Que Pues este No es de mí ¿Verdad? Que yo no quería grabar con Candy Este No sé por qué no quería grabar En su canal de él o en el mío Como sea Yo les digo que Grabar Pues Yo y Candy Para mí, para mí pues Pues no es fácil Porque además Esas cosas de De grabar No es nada fingido Pero No queda nada más de mí Al igual este Yo Yo puedo este Seguir Grabando como Como soy yo No